¡Frelis! Bienvenidos a este video y en esta ocasión vamos a estar hablando del final de la cuarta temporada de Miraculous Ladybug que estuvo bastante bueno estuvo muy bueno, superó muchas expectativas vine buscando cobre y encontré oro así se los digo así que vamos a hablar porque hay mucho que comentar ¡Iniciemos! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Frelis! Pues este capítulo este capitulazo comienza con un pequeño, como con lo que nos quedamos en Risk, ¿no? Anteriormente, en Miraculous Lady Exactamente, vemos que está Adrián llegando donde ve el monóculo y todo eso justo ahí se quedó el capítulo anterior que la verdad, este fue un cliffhanger así como medio falso todos sabíamos que no iba a pasar nada grave aquí Sí, ya sabíamos, ya sabíamos, era más para que ¡Oh! ¿Qué? ¿Adrián va a descubrir a Emily? Tal vez sí, quién sabe, pero no lo vamos a ver en este capítulo De repente vemos que, pues se da cuenta de que Strike Back está ahí afuera y entonces obviamente a Adrián como es Chat Noir es como, ah, pues es mi deber, ¿no? Me están llamando entonces déjalo del monóculo No recuerdo si lo guardó o si vimos qué pasó con el monóculo Ah, no me acuerdo nada más dijo algo así como ¡Esto tiene que esperar! Y ya Ah, sí, sí, entonces la cosa es que ya ves Strike Back y pum, pum, pum rápidamente se va y se transforma en Chat Noir y órale Ahora, regresamos con Ladybug que también esta parte ya la habíamos visto es donde está toda aguitada porque se le fue a Adrián y le dice... A Chico Palada A Chico Palada Y entonces le dice a Tiki que ¡Ay, qué onda! Pues mira, voy a usar el Miraculous del Caballo y voy a ir por él Ahí se le activa el disco, ¿no? Y la Tiki es como ¡Oye, no! ¿Cómo? ¿Qué p***? Y Marina es como de ¡Me voy a ver a Tiki! ¡Órale! Transformación Y saca el Miraculous del Caballo también para hacer su plan y le dice como ¡Órale! Transformación Está a punto de hacerlo cuando ve que pasa está igual que es como ¡Ay! Ok, 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 ok O sea... El riesgo no es tanto Sí, tampoco, tampoco Entonces dice como ¡Aguántala! Voy a ver qué onda con esto Ahora corte y vamos con Félix Está ahí todo como ¡Tamadro! Tengo que viajar por el mundo con Nátaly y con Lila Con Lila Estas tontas Lo que hago por amor Lo que hago por conseguir los Miraculous Ajá Entonces ahí como que Nátaly está intentando como consolar a Adrián ¿No? Como oye vas a conocer el mundo está chido Puedes hacer otros amigos en esa parte del mundo Sí, como intentando consolar a Adrián y el Félix ahí estando como ¡Ay, tienes razón, Nátaly! Que aprovechar estas oportunidades cuando se presentan ¿No? ¡Ah! Cabe Cabe Aclarar Cabe aclarar que está en portugués entonces pues no sabemos el idioma Estamos medio inventando los diálogos también Ajá, medio inventando lo que entendimos pero creo que sí entendimos lo suficiente Sí, lo suficiente, sí Pero bueno que regresando a la programación está Lila también como ¡Ay, sí! Vas a estar conmigo y que no sé qué y bla, bla, bla y Adrián como bueno, Félix como ¡Ay, sí, sí! Tienes razón ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hermoso! ¡Amo este viaje! ¡Ja! Eres una increíble persona Lila Que ahí no sé si Lila como que medio medio se le hizo raro porque Adrián ya no la trata tan bonito Sí, Adrián ya le dice Oye, Lila me c*** Y aquí Félix pues no sabe eso No sabe eso Y la trató bien Que quién sabe si ahí hay algo, ¿no? Pero pues no volvemos a ver nada de Lila en el capítulo entonces no importa Lo importante aquí es que vemos que maldito Félix se mete al baño y saca el Miraculous Bueno, él cree que es el Miraculous El Miraculous del Pavo Real es una réplica pero ese ven se lo pone y ya está viendo las instrucciones en el libro de los Miraculous por eso le robó la tableta a Natalie ¡Perro, perro! A ver, ¿cómo me transformo? Y ahí mismo es como ¡Wey! No he pasado ni cinco minutos en el viaje espérate llegar al hotel ¡Es que p***! Sí, aguántate no tantito Y se queda Ah, ok a ver Duzu saca las plumas Duzu transforma En francés es transforma Saca las plumas ¿Cómo es, güey? Mamá, saca las plumas Bueno, la cosa es está viendo cómo transformarse y está viendo como ¡Ay! Aquí dice que me tiene que salir un cuami y no sale nada y dice las palabras y no se transforma Ajá Entonces ya se da cuenta Félix sacará el Miraculous y lo rompe y es como ¡Es falso, maldito sea! ¡Ese maldito me engañó! Y ahí da su golpe de fifas Entonces ya corte regresamos con Ladybug que está viendo como a ver qué onda con este güey que está haciendo aquí y vemos que llega también Chat Noir porque pues obviamente el llamado del deber y andan ahí viendo como qué onda, ¿no? Vemos que ahí está también este Riz que ahí anda rondando también haciendo que las personas se arriesguen a que se acerquen al sentimonstruo para que Ladybug y Chat Noir pues tienen que estar salvándolos ¿no? Les está complicando el trabajo Ahí como que a Chat Noir se le activa otra vez porque escucha al niñito cantar y es como pues ya vamos a acabar con esto ¡Cataclismo! Pero Ladybug es como ¡No, güey! ¡Aguanta! Si es un sentimonstruo se va a salir al control ¡Aguanta! ¡Qué p***o! Y a partir de ahí como que Chat Noir como que no la suelta Ajá Sí, sí o sea más que Riz parecía que los los ponía de malas porque empezaron a o bueno claramente tanto Ladybug y Chat Noir tenían resentimientos Guardados y muchas ideas y palabras guardadas que querían compartir que no se atrevían a decir pero ahora tomaron el riesgo y no se empezaron a tirar Sí Traca, 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 traca Uy, o sea pero pero o sea estaban peleados estaban peleados Sí, se dijeron un montón de cosas la neta ya no me acuerdo exactamente qué pero sí pues obviamente Chat Noir le sacó en cara como ¡Ay, qué onda! Y tú sí sabes las identidades de los demás y yo no puedo saberlas y que no sé qué A ver, ¿dónde están tus otros héroes? ¿Por qué no los llamas? ¡Sí! Sí, sí y Ladybug ahí este bueno, bueno Chat Noir y es que no me dices nada y bla, bla, bla Ahí estuvo chido porque o sea le está reclamando y creo que Chat Noir le dice algo así como yo nunca me voy a akumatizar Ajá, como ¿por qué no confías en mí? Y la Ladybug ahí como de Pero es eso de akumatizarse Sí, y le llega Ajá ¿Recuerda Chat Blanc? Y Ladybug le dice Ay, no sabes de lo que estás hablando Ajá Y Chat Noir le dice Pues claro porque no me dices nada Como Se están se están dando unos buenos golpes Se encendió esta mierda, ¿eh? Unos buenos golpes verbales y no y luego sale también ahí Runa Rush que le dice Oye, Ladybug, cuidado y Ladybug dice Ay, gracias Runa Rush y es como ¿Qué? ¿Qué? ¿Runa Rush está aquí con nosotros? ¿Qué pasa? Ella como Ajá Sí Entonces, no o sea están súper, súper molestos Enojadísimos Sí, sí En mal plan, ¿eh? De hecho, yo creí que iban a terminar peleados esta temporada Yo también, güey Pero bueno, me estoy adelantando Continuamos Aquí, Strayback sigue haciendo sus destrozos y Riss también sigue afectando a la gente entonces están viendo como Ay, no manches pues hay que salvarlos y que no sé qué y bla, bla Detectan a Riss pero no saben que es una kuma Es como Ah, pues así son los niños, ¿no? Claro Es que la neta se ve como un niño O sea, digo en los ojos pueden ser gogoles, ¿no? Ajá Sí, sí Y su color de piel amarilla pues también No sé O sea, pero no Pero no parece un villano como atisado Sí, puede ser A simple vista, ¿no? Nada más un niño al que le compran cosas chidas, ¿no? Ajá Sí, sí, sí Y Ladybug nada más le dice como de güey, ten más cuidado ya, ¿no? O sea Lo pone en un lugar seguro pero le dice ya, ¿qué pedo? Vete a tu casa Ajá No, no Entonces ya ve Ladybug que pues la situación está saliendo de control y dice órale en puta todos los héroes los necesito aquí Bueno, no todos pero varios Ajá Tienen a Mark y es como no, pues ya ganaron Ya, ese güey ya cuenta por, por, por todos Entonces ya se transforman y ya van a cuidar como ¿Qué onda Ladybug? Aquí estamos ¿Qué hacemos? ¿Qué qué? ¿Qué tranza le dicen a Ladybug? Y ya la Ladybug es como pues a ver ¿no? Entonces quieren aplicar la clásica ¿no? De el clásico combo ¿no? De paralizarlo de hacer una brubuja Y órale a la caca Entonces va a despedida y como pum usa su poder y ve que no funciona y es como ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No funcionó? Oye, no funcionó Y sigue la tigresa púrpura y dice a ver yo sí lo voy a hacer bien y va y hace su poder y tampoco funciona y las dos se quedan como ¿Qué onda? ¿Qué no funciona? En eso ya llegan a Milenius como a ver pues yo les voy a yo voy a hacer el trabajo bien ¿no? Se lleva ellas dos e intenta atacar también que era Strike Bag pero Strike Bag también absorbe su poder y entonces ahora tenemos a tres Strike Bag porque también se dividió como Holy Mouse y es como y cada uno tiene los poderes y tiene los poderes de cada uno Ahí es donde se dan cuenta creo que Runa Furtip se da cuenta que absorbe poderes le dice Ladybug Después de ver el aguijón gigante de Vesperia en Strike Bag Ah, creo que absorbe poderes ¿eh? No sé pero algo me dice que absorbió el poder de Vesperia Entonces ya le dice Ladybug que como saben qué se cena el fuego porque le están dando sus poderes ¿eh? Eso no está chido Sí, no, no, no vamos a reunirnos y hacer un nuevo plan Entonces ya se reúnen tienen otra vez agarran a Risk también en eso porque Ah, sí Chamaco pues ahí anda arriesgándose Entonces ya lo agarran cada vez vente para acá chamaco empiezan a hablar empiezan Ah, bueno, ahí este Strike Bag lanza esta rueda de la fortuna Y la Ryuko la desvía Ajá porque se lo lanzan los héroes Ajá Entonces la desvía pero la manda justo al edificio donde está Runa Furtip ahí Y aquí podemos ver a Nino en primer plano como No, Aria Mi novia Precisamente se da cuenta de eso y como luego pum, pum, pum lanza un escudo para protegerla y ahí es como de Ladybug como ¿qué? Ajá Bueno, todos se le quedan miendo porque se quedan como güey, ¿por qué protegiste ese edificio? Lo cual se me hace chistoso porque es como pues hay civiles, ¿no? Pero Es como que no haya personas ahí, ¿no? Pero ese no es el punto Ajá El punto es que sí tuvo un interés muy específico en ese edificio Ajá Y ahí es donde se da cuenta de Ladybug como ¿qué p***? ¿Cómo que sabías? Y el Nino como jeje, sí Sí, es que yo sé que ahí estaba Alia, ¿no? Y entonces Ladybug se emp*** con Nino pero también se emp*** con Alia Y le dice luego hablamos, ¿eh? Sí La van a regañar Ya era hora, la neta Ya era hora, ¿eh? Sí Y también ahí la Alia como jeje, jeje Perdón Perdón Entonces ya en ese momento es donde Alia se da cuenta que tienen la marquita y se da cuenta que también la tienen su pancita Riz que es como ¡Ah! Este es un akumatizado, ¿eh? Oigan Este es un akuma Este no es un niño es un akuma Y es como ¡Ay! Entonces se dan cuenta de que Riz es un akumatizado y que están todos afectados y Shad no dice Bueno, pues me lo llevo ya a la caca, ¿no? Pero en eso Enric se saca se sacan los prohibidos Ajá Y lo manda a la caca a Shad no Y es como de ¡Ja, ja, ja! No pueden vencerme Y es como de ¡Ok! Saca ahí los ¿Te imaginas? El niñito así como mandando a la verga a Shad no Sí, no manches El niño ¡Por fuerza, güey! Entonces ven que ya es un problema también este niñito y que tienen que que vencerlo también y en eso pues Ladybug dice como ¡A ver, pues! Entonces, Shad no tú no te metas porque tu poder está muy peligroso y si tienes esa cosa del riesgo pues puedes matar a alguien, ¿no? Ajá Y todos los demás ustedes pum, pum, pum vamos para acá y nosotros para allá Bueno, porque además a Isa le digo que no se meta porque pues su cataclismo o sea, no pueden permitirse que que Risk robe que strike back robe el cataclismo Robe el poder del cataclismo pero una vez más Shad no al siguiente que lo están desplazando Ajá Es como, ¿qué? Yo ya no voy a ayudar y todos ellos sí Ajá Y entonces se le prende esa cosa y dice como Nel, me vale caca yo sí voy a ayudar Me vale m*** Yo voy a estar ahí ayudando Entonces ahí va se están atrapando al niñito intentando ver en dónde está el Akuma pero recordemos que en el capítulo anterior Hawk Moth le dijo escóndelo, ¿eh? Ajá Entonces pues nada de las cosas que trae ahí este, son es en dónde está el Akuma y es como, ¿qué onda? Pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la cosa es que estamos viendo que la situación se está saliendo de control no podemos encontrar al Akuma hasta estos strike bugs se están destruyendo todo esto como Chat Noir está ahí como no, yo sí voy a ayudar y que no sé qué lo atrapan en el autobús y dice ah, pues cataclismo, ¿no? Y ahí como no manches A eso fue nada más a regalarle el poder a Strike Back Gracias Chat Noir Fue lo único que hizo Güey, güey o sea, entiendo que te sientas desplazado pero es que también tú no man también tú como la c*** cada rato Bueno está afectado por Vesca Ay, pero igual, igual Igual pero, pero pues bueno aquí tiene un pretexto En esta ocasión tienes un pretexto Pero mantendré un ojo Pero bueno la cosa es que ya aquí este ya tiene el poder de la destrucción y Strike Back destruye el edificio donde estaba Alia y ahora sí nadie la salva Sí, Alia Alia Entonces ya Lady Vogue dice que está viendo que es todo un desmato No, ¿sabes qué? Ya, necesito ayuda Deus Ex Machina Necesito un Deus Ex Machina porque no sé qué hacer Y entonces Tiki le da le dice que el boleto el boleto del tren creo es Creo es un boleto tiene animales pero me imagino que es el boleto del tren Bueno, ajá Sí, entonces es como ok, el tren entonces ya se va y empieza a idear un plan y se acuerda con su memoria fotográfica Sí, tiene memoria fotográfica no manches pero se acuerda que Adrián no tiene la marca que de hecho recordemos que sí tiene sentido que Félix no la tenga porque cuando este cuando Rizk atacó Ajá este men estaba en Londres Sí él llegó al día siguiente ya después del ataque de Rizk Ajá pero es Félix entonces sigue siendo igual de peligroso Sí ¿Te imaginas Félix bajo la influencia de Rizk? No Hubiese un des... Sí una bomba o no sé Sí, no sé qué hubiera hecho no sé qué hubiera hecho bien peligroso Pero bueno la cosa es que según ella Adrián no está afectado entonces ah, pues este men me puede ayudar porque no está bajo la influencia Es alguien confiable lo cual ahora sí yo sí le daría el punto a Ladybug o sea, en este caso no se me hace nada descabellado porque claro o sea si le voy a proporcionar el poder a alguien pues que sea alguien que esté fuera de la influencia mental de Rizk Y alguien que conozca porque o sea Y de confianza Porque todos los que conoce fueron afectados por Rizk menos Adem por alguna razón que Ladybug nunca se cuestionó Ajá Sí, ¿no? Pero pues en ese sentido pues sí tiene lógica su plan Entonces saca los Miraculous del conejo y del caballo para poder llevar su plan Entonces se teletransporta al tren y vemos que ahí luego luego se encuentra con Félix que recordemos que está recién porque acaba de descubrir que su Miraculous era falso Sí, exacto Ese es el contexto de Félix Ajá Y entonces de repente llega Ladybug y empieza a explicarle como Ah, sí, te necesito que no sé si Y me encanta y me encanta porque Félix o sea Ah, bueno ahí confirma que no tiene la marca Ah, sí primero se acerca Ladybug y es como de me gustas ¿Pero te puedo oler? No, no es cierto Le dice Ah, sí, no tienes la marca de Rizk Le da una olidita De paso lo huele Oye, huele rico Y entonces ya le empieza a decir como Oye, necesito tu ayuda y que no sé qué Ten, te entrego el Miraculous del perro Y Félix como de Oh, oh, oh Véngase pa'cá Ajá Se queda como Bueno, está bien No me quejo No me quejo Jalo, jalo Y entonces agarra el Miraculous Se transforma así Luego, luego se transforma Ajá Y es como Hola, soy tu Kwami Eres mi nuevo portador Dice Sí, sí, sí Cállate Saca Transformame Saca las garras O saca el ladrido La rabia La rabia La rabia Ella se transforma Félix Y aquí No, ya Pero espérense Antes de que se transformara Félix vio que Ladybug sacó el Miraculous del yo-yo Ajá Y entonces le dijo Como Ah, ahí tienes todos los Miraculous Sí, sí, sí Como, oh Qué interesante Ajá, en esta parte Déjenme les pongan la imagen En esta parte Y aquí Félix le dice Como de Güey, ahí están todos los Miraculous Y ya, ¿no? Oye, a ver Me interesa Ahora sí ya Regresemos Se transforma Y entonces Ladybug Empieza a explicarle Ah, mira Tu poder es tal, 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 tal Cuando toques algo Después tú vas a poder Hacer que llegue a tus manos ¿No? Y le dice Como, ah, así Y luego, luego Toca el yo-yo Ese güey Que le dice Ladybug No, no seas pendeja Con la pelota Es con la pelota Y como, ah, va, va, va Y me encanta Porque pin*** Félix ni siquiera Es disimulado O sea, le dice así como Tienes el poder De que lo que tocas Se te viene para ti ¿No? Lo puedes robar Y ese güey ya casi, casi Así como que agarra los aletes ¿Así? Ajá ¿Así? ¿Así se usa poder? Así, así, así Pero me dio Es como, güey, qué ped*** Contrólate tantito, güey Sí, no, güey Se disimula tantito Loco Por eso lo amo, güey Ah, ya sé, güey Ya de Nada más porque No es tan psicópata Y no lo uso ahí en ese momento A ver, ¿así? Ajá Así como, ah, entonces Así, no Ahí como ya Ya se calbó Ajá Ah, está bien, está bien C*** Félix Sí, no, m*** Pero bueno, entonces Ya, este Félix entra aquí A Entra al juego Ladybug dice ¿Sabes qué? Este Vente para acá Abre la madriguera Y Félix como Uy, qué ped*** No, bueno Ladybug le dice un p*** de información Sí, no manches Ya sabe que con el del conejo Puede dejar en el tiempo Sí, sí, está Está peligroso, güey Entonces El plan de Ladybug Como no sabe en dónde Risk escondió El objeto akumatizado Fue el momento En el que fue akumatizado Que no sé cómo Sabe cuándo fue ese momento Sí, eso Estuvo algo difícil Pero ok Lo sabe Fue el momento Para ver en dónde Entra el akuma Y ya ve que entró ahí En su peluchito Ve que entró en su peluchito Y entonces le dice A Adrián Que este Como, ah, pues mira Lánzale la pelota al peluche Para que luego Vamos al presente Y ahí luego Luego pues obtenemos, ¿no? Ajá El objeto akumatizado Y nos libramos de este güey Y va, sí Hacen el plan Le lanza ahí el peluche Regresan Pero regresó un poco más En el futuro Pues la verdad No sé, güey O sea, yo creo que regresó Como el tiempo Que se tardó En hacer todo eso Que mira Aquí también la pregunta Es como, güey ¿Por qué no evitaste Que se akumatizara Y ya mejor Te ahorras todo eso? Sí, pero bueno Pero bueno, ok Digamos que está bien No quería mover tanto Como con la línea temporal Y así Es lo que te iba a decir O sea, tal vez es una manera Para que no se mueva Ajá Sí, porque de hecho Este viaje en el tiempo Que hizo Ladybug En teoría No debería de crear otra Ajá Este, línea de tiempo Porque pues no movió tanto, ¿no? Sí, como que todo siguió Ajá Dejó que todo siguiera igual Pero bueno Supongo que no quería Crear una nueva realidad O algo así Pero bueno La cosa es que llegan Y ve como Ja, ja, ja La caca En el ratito que se fue Ya está hecho todo caca Ya llegaron al infierno Al mismísimo infierno Está viendo que todos sus compañeros Están derrotadísimos No saben qué hacer sin ella Y ya no sigue ahí como No, yo me voy a enfrentar Y no sé qué Todo bravucón Anda como gato encerrado Ajá Y su pie Están viendo eso Está viendo que todo Se está yendo a la caca, ¿no? Entonces pues ya Luego, luego le dice a Félix A ver, pues tráete el peluche ya Para acabar con esto Ya se lo trae Félix activa el poder Vemos que O sea, como que Fue hacia él La pelota Ah, mira El, el, el Mira, el Loki-chan Le había dicho dónde estaba Está en el zoológico Está en el zoológico, ajá Pero no supo Ladybug Interpretar a Loki-chan Pero porque está aquí En el zoológico Había dejado No, oye Tiki, ¿cómo sabía Que estaba en el zoológico? Eso ya es demasiado Ah, güey Pues ya, Tiki vive el futuro Tiene el poder del guión, güey Son sábados, son sábados Bueno, pues Pero bueno, la cosa es que Ya obtienen el peluche Lo rompen Se libran de la comatización De Risk Sin embargo Curiosamente Justo cuando Ladybug Se libra de los efectos De arriesgarse Es cuando se vuelve Más pendejo Sí, sí, sí Porque uno diría Bueno, ok, ya Ya, ya El capítulo Ya no hay ningún problema Pero no, no, no Aquí es donde se pone más loca Sí, porque empieza ya como Ay, sabía Que eres el indicado, Adrián Eres el mejor No puedo hacerlo sentir Oye, ¿quieres ser mi novio? No, no Le olvidé de su último No, pero sí Casi, casi Le dice su nombre civil Y es como Ay, ay, perdón Ah, sí, sí, sí Ahí es donde Feliz Dice su nombre de héroe Que no le entendí la neta Sí, no me acuerdo Bueno, sí no le entendimos Porque es portugués Ajá, pero ahí Ladybug Luego empieza a fangirlear Como que la hormona Se le encendió Después de eso Sí, güey O sea, sí O sea, por ejemplo Ladybug estaba Bajo los poderes de Risk Que son muy peligrosos Pero hay otro elemento Hay otro factor más Más peligroso Que hace que Ladybug Pierda de plano así La cabeza Y piensa irracionalmente Las hormonas, güey Las hormonas Mames, este capítulo Se tuvo que haber llamado Risk Y hormonas, güey Porque no, mames Fue por eso La razón por la cual Pasan las tragedias Que pasarán Pero bueno La cosa es que ya Vio Chat Noir Cómo andaba ahí Bondeando Ladybug Con el otro Adrián Ajá Y o sea, creo que ahí No se dio cuenta Que era Félix Sí, no Pero solamente se quedó Como de Otro más Otro héroe Y además Ahora sí lo está reemplazando Porque hicieron el puñito Sí Que es algo que solamente Hacen ellos Bueno, ya lo han hecho Con los demás Pero entre tres, güey Sí, sí Pero solamente dos Sí Es algo de ellos dos, güey La neta, sí Y eso sí tocó a Adrián Y se quedó como Hizo lo nuestro Eso cuenta como infidelidad, ¿eh? Ajá Sí, sí Exacto Para Adrián, pues Bueno, entonces ya Pues se libran de Riz Ya los héroes como Ah, pues ya estamos buenos, ¿no? Ahora sí ya podemos pelear Chido Hace rato la c*** Porque estábamos con Riz, ¿qué? Ajá No fue esa culpa Es que estábamos Era el villano Era el villano Ahora sí Ahora sí Entonces ya Se van todos A volver a recargar Sus kwamis Porque todos usaban sus poderes Y no pudieron hacer nada Entonces como Vámonos Recarguen sus kwamis Y nos reunimos en este lugar, ¿no? Cabe destacar que Adrián está Achicopaladísimo Achicopalao Entonces ya Llegan a la alcantarilla Donde siempre van Ladybug y Chat Noir Lo llevó a su lugar Y a su lugar, además Lo llevó a su lugar No, así También También Ladybug O sea, sí se notaba Que estaba reemplazando a Chat Noir La neta, la neta Pero pues qué Increcientemente Pues no son nada ¿Qué tienen? Pues no, pero pues está bien Chat Noir Pero pues Chat Noir Lo percibió Se notó Y lo sintió Pues él Para qué se hace ilusiones Pues bueno Entonces lo lleva allá Y entonces Ahí Marinello está diciendo Como Ah, pues sabes qué Si quieres yo te puedo llevar al tren Porque o sea Yo te necesito Para Lugar Risk Y hace eso Entonces ya te regresamos ¿No? Para que no estés acá en peligro Pero el Félix dice como No, no Ladybug Yo sí te quiero ayudar Porque verte así tan heroica Me llenaste de motivación Y que no sé qué Yo también quiero participar Y Marinello como ¿Quieres participar? ¿Quieres estar conmigo? Otra vez las hormonas Ahí se enciende la hormona ¿No? Ajá Cuidado Ahí fue donde cometió El error Ese fue el error La verdad Ese fue el momento Donde fue el error Esa fue la decisión Que cambió el rumbo Sí, exacto Ese fue el error Entonces ya Se reúnen todos Y hasta otra vez Les presenta al nuevo héroe Hola, tengo un nuevo héroe Que es muchísimo mejor Que todos ustedes Pero no se ofendan Equipo Y está más guapo También Sí, ¿no? Casi, casi Entonces llega Shad Noir Y es como Ahora y este qué Y aquí se pone bien Pendejada Ladybug Porque dice El mirá con los alperos Y el delgato ¡Qué chistoso! Chichitos El hijo se empieza a hacer Y todos quedan incómodos Shad Noir está todo A mí me gustan mucho Las expresiones de Shad Sí, se ve bien, ¿no? Se ve chido Se ve bien lindo Y a Feli es como No, no, no me da risa A Feli es como Ay, un gusto trabajar contigo Shad Noir Ajá, todo un placer Y ahí se toman de las manos ¡Está bien enojado Shad Noir! Está un putísimo, güey La cara de Félix se maldito Sí, sí, sí La neta esta escena Sí me gustó, ¿eh? A mí también, güey Sí Me gustó que Un comentario sobre el hecho De que uno es gato Y otro es perro Sí, sí Era como, sí, está bien Entonces ya, ¿no? Como, ah, pues ya nos conocemos Somos amiguitos y todo eso Y ya, ahora sí Vamos a darle straight back, ¿eh? Somos imparables A romper A romper A patear traseros Sí Sacamos otra vez El deus ex máquina Y ahora son unos lentes Aquí sí no le entendí muy bien Como de dónde sacó las deducciones Pero bueno La cosa es que hace su plan Y dice, ah, tenemos que mandarles al sol Ajá Entonces le dice a Aquí a Mark Que su poder de De ese momento Sea multiplicar cosas Para que multiplique los lentes Y ahí es donde Ahí Ay, no Ahí donde están todos Viendo A A Mark usar su poder Es donde el Félix aprovecha O sea, como Ah, estos güeyes no me están viendo Agarra su pelota Y toca El ¡Pingón! ¡Ese güey! ¿Cómo te odio, Félix? ¿Cómo te odio? No mames Este güey No mames Güey, esa parte no tienes idea De cuánto me dolió Porque Porque O sea, me pongo como en la perspectiva De Marinette Y después, ¿no? Me pongo en la perspectiva De Ladybug Y le confió, güey Le confió sus poderes Y estamos presenciando el momento Donde traicionó Esa confianza Ya sé No, no lo hago Yo ya solamente admiro Lo crack que es este güey Ay, bien Bien triquiñuelas Ese güey P*** de ladrón No m*** Ese güey en cualquier momento Anda robando así a cada rato Todo lo que puede Hijo de la ch*** Pero bueno Eso es en ese momento En donde ya Discretamente toca el yo-yo Con su pelota Y no se da cuenta Nadie se da cuenta C*** Y entonces es como Ya es en el plan, ¿no? ¡Cárralo, maldito! Tienes mucho cuara quebra Es que me gusta Me cae bien Félix Pero lo odio, güey Por eso lo odio Entonces ya Pues empiezan a hacer el plan Dice Ladybug Pues ya saben La combinación de siempre Vamos a encerrarnos Vamos a hacer un portal En el piso Y mandarnos al sol A la caca que se quemen Ya saben La de siempre, muchachos La de siempre Entonces ya vamos Como, oh, sí, sí Vamos, vamos, vamos Pero el único que se queda Es Félix Yo no voy a ir ya Pendejo Yo ya me voy, güey Y ya tengo lo que necesito Ajá Ve cómo están venciendo ahí A Strike Back Es como de No les tomó nada Vencer Nada, nada, nada La neta hicieron eso O sea Lo encerraron Hicieron un portal Y los mandaron al sol A todos Sí, lo mames Bueno, ya que ya Ahí quedaron Ok, pues Entonces ya ves Eso Félix Aquí no sé Aquí no sé Si de verdad Sintió remordimiento Porque se quita Los lentes Los tira Y dice Mis disculpas Dice En portugués Ajá Y se va Y como que se va agüitado Eso sí se me hace muy raro Sí, estuvo raro Como que O sea, pareciera que O sea, como que Félix Está haciendo lo que puede Para conseguir el miraculous Del pavo real Y este Y Pero pues también Eso no lo No le quita que se sienta mal Ajá ¿Quién sabe? Pero no entendería Por qué se siente mal Pues porque Porque es una persona Que no se siente bien Por haber traicionado al Evo Ay, pero él es un maldito ¿Qué? Pues tal vez no es tan maldito Tal vez sí tiene un lado gentil Tiene un lado amable En su corazón Bueno La cosa es que eso Ya se va el Félix Ya tengo lo que quiero No tengo nada que hacer aquí Pues bueno, ya Vencen A Strike Back Al Hot Mod Como No, otra vez perdí Y es como Maldita Ladybug Hace un berrinche ahí ¿No? Quería que te arriesgara Si no te arriesgaste Maldita sea Sí Lo resumiste muy bien Está haciendo su berrinche Y pues ya ¿No? La Ladybug se reúne con Rena Y le dice como Güey Qué p***o Estoy decepcionada No más Y Lalia como Sí, lo sé Güey Sí, sí me la p*** Ya, ten Ten mi miraculous Y yo como Sí, a p*** Ten el miraculous Pero la Ladybug dice como No, no, no Te entiendo Yo también me sentí así Cuando no tenía nadie Que no sé qué Pero no es cierto Porque Alia tiene a Marinette No la justifiques, Marinette Date cuenta Pero Marinette dice como No, no, quédatelo Pero Alia dice No, güey Si, la neta es muy arriesgado Y que no sé qué Y bla, bla, bla Y ten Renuncia al miraculous Es decisión de Alia Y renuncia al miraculous Sí Yo quería que se lo quitara Pero bueno Pero está bien Digo también como Bueno, no sé hoy Porque el hecho de que Alia Ya ha renunciado al miraculous Más bien habla de que Sí debería de quedarse con el miraculous Porque es como muy consciente Y muy buena Portadora Pero No, porque la cacharon Si no lo hubieran cachado No No hubiera hecho nada de eso Pero todo porque Ladybug No quiere decir nada Ese es su error, güey La neta Pero vale Bueno La cosa es que ya Este Ya renunció a Alia Y se fue Y entonces Creo que aquí la llegó Regresó para ver si Sí, va toda contenta Ahí se quedó de ver con Adrián ¿No? Para que le regrese El miraculous del perro Es como Ay, no llegó Oye, ¿y Adrián? Oigan ¿Y Adrián dónde está? Ay, ¿qué habrá pasado? Ay, ¿qué pasó? Pues bueno Entonces ve que no está Adrián Y corte Y Estamos en la mansión agres Donde El Gabriel está hablando con Natalie Como que p*** madre Todo salió mal No conseguí nada Güey, yo pensé que este plan Iba a durar meses Por eso mandé a Adrián Por todo el mundo Y ahora ya No, de en vano Está todo un putadito Bueno, ya, cancel a todo Y regresense Está hablando con Natalie Ajá, está hablando con Natalie Diciéndole que ya se regresan Y en eso Es como, güey De repente aparece Félix salvaje, güey Lo amo Amo, amo esta imagen Amo ver a Félix Sentado como en su casa Transformado con el miraculous del perro Y en frente de Gabriel Amo todo de esta imagen Tan engreído Sí Su pose, güey Todo, todo, todo Sí, no m*** Es como, y Gabriel se queda como Que p*** Oye, tú eres Félix, ¿verdad? O sea, porque Ajá Es como, mi hijo no es tan competente Como para andar haciendo esto Y me encanta que Gabriel Sí puede identificar así, ¿no? Creo que le dice tío, ¿no? Le dice, hola tío Y se queda, ¿Félix? Como, ¿qué p***? Es que la meja cuántica No me permite ver que eres rubio Ajá, sí, sí Pero bueno, la cosa es que se queda como que La Natalie aquí de repente como que le da Se nos desvanece, güey El soponcio Porque si no, no sé El soponcio Ay, cabrón Porque no sé De repente se pone débil Y creo que le está diciendo a Gabriel Como, oye, no está Adrián Ajá Lo único que te encargaron, Natalie Y lo perdiste Perdiste a Adrián Y me encanta la mirada de Lira Como de, sí, sí Se está muriendo la maldita O sea, me parece una mirada como de Este, como tengo control de la situación O como está pasando todo lo que yo quería que pasara Es como, güey, ¿tú qué, güey? Tú no hiciste nada Sí, ¿tú qué? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con Natalie Estando ahí toda debilitada? ¿Qué vas a hacer con que Adrián Ya no esté como, o sea, que eso que Ajá, sí ¿Qué papel tiene en tu plano? No digas tonterías, Lila Nada más quiere hacerse sentirla Ay, sí, 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 claro, ¿eh? Todo está bajo control No sabes ni qué está pasando, güey No, no, no Pero bueno, la cosa es que Pues Adrián llegó a su cuarto Y, este, llega a Lady Boy Porque, hey, este, no me regresaste Miráculo, sé que vamos a la alcantarilla Pero bueno Qué cosas, ¿no? Pero no te preocupes, no pasa nada Yo creo que se te olvidó, ¿verdad? Pero no, no No, no pasa nada Me lo devuelves Y Adrián como ¿Qué? ¿Devolverte qué? Ajá Eh, pues, mira cuáles del perro ¿No te acuerdas que te lo di? Sí, 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 mira Viajamos en el tiempo, güey Estuvimos ahí peleando, chido Vueles rico Perdón Ajá, sí Como que no me sale al infarto Y en eso, pues corte Y regresamos aquí A lo bueno, ¿eh? Ay, pinche Félix Regresamos a lo bueno Porque se dicen muchas cosas Este, aquí el Félix le dice Mira, güey, yo ya sé Sobre el Miraculous Que está ahí en la caja fuerte No le dijo de Emily, ¿eh? ¿No le dijo de Emily? No le dijo de Emily Nada más Hasta donde yo entendí Mi portugués Me permitió entender Nada más le dijo Nada más le dijo Encontré el Miraculous Y vi que es falso Y quiero ese Miraculous Ajá, eso fue lo que le dijo Pero, ah, bueno Creo que llega luego Luego diciéndole Dame el Miraculous El pavo real Y Gabriel le dice No sé de qué estás hablando Ajá ¿Qué? ¿Miraculous de qué? ¿Miraculous de qué? ¿Qué? Yo no soy Hawk Mode Y Félix le dice Ya déjate de mamar Sé que sí eres tú Y ahí atrás del cuadro Tienen los Miraculous Ajá Y ahí es donde le presenta Su trade offer Ajá Trade offer Como el meme, ¿no? Ajá Así es donde le dice Como, mira Te voy a dar El anillo que te quité Que no sé por qué Él se lo está entregando Sí, yo tampoco sé Por qué se lo va a entregar Pero bueno Te voy a dar el anillo Y te voy a dar Todos los Miraculous Todos los Miraculous Todos los Miraculous Menos el de Ladybug Shanoir Ajá, le dice El de Ladybug Shanoir Le dice este güey No, pero todos los demás Pero todos los demás A cambio de que me dice El Miraculous del pavo real Y le abre como de Como, va pues Entonces ya ahí Acepta a Gabriel Le da este Se intercambian ahí Le da el Miraculous del pavo real Renuncia al Miraculous Del pavo real Se lo entrega Félix como va Mira, aquí está el anillo Como luego, luego Pum, pum, pum Se agarran así Las cosas Y este Y ahí es donde Félix ya Activa su poder Activa el poder Luego, luego Ahí Ladybug Acaba de enterarse Que es el que le dio El Miraculous a Félix Y en ese momento En el que está choqueada Desaparece su yo-yo Y es como ¿Qué pasa? Y ahí Se lo tiene El yo-yo del Ladybug Y es como Mira, aquí está Y luego, luego Gabriel aborazado Oh, sí Vá, 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 vá Es que Ve la cara de Gabriel Wey Los Miraculous Se le está saboreando Wey No Entonces Y luego, luego Empieza a sacar Todos los Miraculous Uno tras otro Y Ladybug está así Está sintiendo Cómo se están robando Los Miraculous Sí, wey Cada Miraculous que sale Es un put*** Corazón No, no, mames Aquí esta parte La neta sí me dio No sé, wey O sea, como Las expresiones Las poses Que le pusieron a Ladybug El acting está muy bueno O sea, sentí el ataque De pánico Que estaba teniendo Ladybug O sea, la verdad Sí lo transmitieron muy bien Sí Creo que en las escenas Como que es corte, ¿no? Agarro Miraculous Y Ladybug Agarro Miraculous Y Ladybug Ajá, tantito O sea, sí se van intercalando Pero no, mames Sí me dieron ganas de llorar Nada más de ver a Ladybug Así sufrir, wey Fue como de Sí, qué ped*** Y no, mames De aquí va sacando Miraculous tras Miraculous Ve la cara Ve la cara Cómo está disfrutándolo Como lo saborea Es que ve, wey Está así como Casi, casi Le da un ataque de ansiedad Porque como que empieza Respirar fuerte Sí, sí Le está dando un ataque De pánico, ¿no, wey? Sí, no manches Y eran como Aguántalo, wey, tranquila, tranquila A ver, qué pedo, qué pedo Sí, como qué pedo Tranquila, ¿no? Y de hecho es Adriana Que le dice como Wey, este Te puedes transformar Así el yo-yo regresa contigo Ajá Y Ladybug Es como Sí, 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 sí Pero tendré que Pero mi identidad, ¿no? Ajá Y dice Pues vete al baño Pero Ladybug Está tan, tan Así como Ella ya perdió la mente, wey Sí, sí, sí Porque le dice ¿Y cómo sé que sí lo puedo hacer? ¿Cómo sé que tú no eres Félix? ¿Cómo sé que no me vas a traicionar otra vez? Y todo Y es como, wey, confía Y ya lo cierra Y ya destransfórmate Y ya se destransformó, wey Se destransforma Le da otra vez a Tiki la comida Para poder ver A transformarse Pero ya la Ladybug Ya está Y ya está devastada Y el Hulk O sea Están en contrarios O sea Hulk no está extremadamente feliz Y Ladybug está extremadamente triste Sí O sea, está como Ahí se está Este, secando la baba, wey De que di todos los miráculos Sí, wey Sí, sí, sí Y Félix hasta le da al perro también Sí, se destransforma Él se da al trato Y ahí como, órale También es el del perro La cara de Gabriel Entonces Tiki está como Ah, transfórmame, ¿no? Para recuperar el yo-yo Se transforma Ahí es donde desaparece el yo-yo Pero pues ya pa' qué, wey Ya sacó todos los miráculos Ningún miráculos quedó No sé ninguno, wey Wey, no mames Ve, ahí se hace Los ojos Ajá, los ojos llenos de lágrimas Están todos llorosos los ojos Ah, buenísimo, wey Entonces sí, ahí es donde se da cuenta Como, no, ya la c*** O sea, como, no Así como cuando perdiste Cuando perdiste en Cuphead Ah, sí O sea, así está Lady, wey No Entonces ahí, este Adrián me como, qué p*** Y ya ve que ya se fue la Lady Quería consolarla Pero ya se fue Y pues ya aquí está Toda achicopalada la Lady No, pero eso ya es Lo que le sigue, wey De achicopalado, wey Sí, no, no mames O sea, súper achicopalada Y o sea, de por sí Se está arrepintiendo Ahí en esos momentos Y pum Que de repente Hawk Moth sale ahí como No mames, wey No, a tu madre, wey Me encanta que aparece Hawk Moth Porque esto es como referencia A la primera temporada, ¿no? Ajá En Orígenes Donde aparece así como Todas estas mariposas Que forman su rostro Y Lady Vocus Las desacomatiza todas, ¿no? Ajá Pero en esta ocasión Las pone con el de carapaz, wey Ahora me protejo, eh Ajá Me imagino que ya los fusionó ahí Pues supongo Y hasta chance Y hasta fusionó el de Esta El del zorro Para hacer la ilusión Es lo que te iba a decir Ajá Para hacer la ilusión Entonces ahí a mínimo tres Ah, no Pero el del zorro se lo quedó O lo guardó Lady Vox También en el globo También lo tiene acá, wey Que por eso fue O sea, eso fue la razón real Digamos como escritor De por qué Le regresó el Miraculous De por qué Ajá Alia regresó el Miraculous Para que lo pudiera tener Hawk Muck Así es Déjame Ahí está Ahí está Aquí sale el del zorro también, wey Ya no queda nadie Nada más le queda Los de Lady Vox y Shadmour Los de Lady Vox y Shadmour No, m**** Pues bueno Entonces ahí aparece ese güey Diciendo como Ja, ja, ja Mira Lady Vox Tengo todos los Miraculous Y voy a ser un ch*** De destrozos con estos poderes Hasta que me entregues el tuyo Y el de Shadmour No voy a descansar Y está Lady Vox como No mames, wey No me digas esto, no Estoy todo agüitada Es como no Ay, todos los demás Ven también como que Los exhéroes Los exhéroes como No mames, ese güey ganó Hasta la Chloe Está ahí del lado Ay, ¿tú qué le haces, Chloe? Tú estás a favor de Hawk Muck ¿Qué le haces, wey? Está a favor de ella misma El guardián de los Miraculous Es su h... No Este güey La regañiza que le va a meter En la quinta temporada, eh Tabla, eh Ay, tabla Capítulo 1 de la temporada 5 Lady Vox recibe tabla Tenemos a Suhan con la chancla En la mano, wey No mames Sí, no mames Sentela, se ve Aquí está Félix Ya con el Miraculous del Pavo Real Ya con su diseño Está m... Sí, sí Se ve chidísimo El Miraculous del Pavo Real Y Félix Bien contento ya Regresando su casita, wey No mames Es como te odio, Félix Pero aquí A ver, vamos a discutir ¿Por qué quería el Miraculous del Pavo Real? O sea, obviamente Tiene que ver con el hecho De que ellos son sentimonstruos Ajá Pero qué puede hacer Más que desaparecerse a sí mismo Ajá Sí, porque Lo importante era tener el objeto También Ajá Pero entregó el anillo Entregó el anillo Entonces no sé Qué onda O sea, sí Estuvo ahí medio raro Ese negocio Tal vez quiera un hijo, wey Y dijo, ah, pues yo también Me voy a hacer uno Es quien sabe Pero definitivamente El Miraculous del Pavo Real Es muy importante Y muy probablemente Tiene que ver con el hecho De que sean sentimonstruos Sí, porque nada más pidió ese No le pidió el de Hawk Moth No, iba sobre el de los sentimonstruos Ajá Sí Pero, pero pues bueno Está aquí Hawk Moth Félix conseguió lo que quería, eh Porque, o sea, él viajó a París A conseguir el Miraculous del Pavo Real A conseguir el Miraculous Y era una copia Y después hizo maroma y vuelta Para conseguirlo Y lo consiguió, eh Y regresó Pero, pero porque Ladybug fue a darle el Miraculous Él ya se había rendido Sí, ya No sé qué planeaba hacer Pero le llegó Ladybug Y es como, va, va, va Tomó la oportunidad Pero, pues bueno Aquí está Hawk Moth Diciendo como que Ja, ja, ya gané La Ladybug está toda aguitada Pero ya suena como No, ¿sabes qué? Vamos a hacerle a Ladybug Tú eres chingón Te equivocaste Pero bueno, no hay p*** Nosotros vamos a ver La manera de ganar, ¿no? Ajá También este Ladybug Estaba toda aguitada Porque dice que ya no le queda a nadie Pero pues aparece Chat Noir Y es como, yo todavía sigo, güey Ya aquí estoy, eh Ya aquí estoy Y entre los dos Pues podemos armarla, ¿no? O sea, Chat Noir sí como Como sin rencores Es como, sí Me sentí como desplazado Me sentí hecho a un lado Y todo, pero pues Pero pues ahorita me necesitas Ahorita me necesitas Y mejor Aquí estoy Sí, exacto Hay que trabajar juntos Y hay que derrotar a Hawk Moth Vamos a conseguir Uno y cada uno De los Miraculous otra vez Sí, entonces ya Ahí la consuela Y todo París También está como Ah, Ladybug, Ladybug Ahí las porras La neta No puedo creer Como toda la gente Es tan comprensiva Es tan Es como, güey Güey, sí En la vida real En redes sociales Se hubieran acabado a Ladybug No, le están Le estaban tarando caca Sí, como Deberían ¿Por qué estamos confiando En una niña de 15 años? Deberíamos de quitarle el Miraculous Ni siquiera sabemos quién es Ajá, exacto Como Spider-Man Pues sí, como Spider-Man Así es Pero bueno, aquí todo el mundo lucha porras Sí, aquí es el mundo al revés Todo el mundo la ama Y pues ya, como que la Ladybug es como Bueno, pues ya, vamos a lograrlo Digamos que ya tuvo su momento de tristeza Y dijo, bueno, pues ni modo Queda mirar hacia adelante Y a lo que viene Y ahí queda, eh Ahí queda La cuarta temporada Se me fue la voz, güey Sí, güey La cuarta temporada O sea, la quinta promete bastante Digo, ya tenemos un Hawk Moth Con todos los Miraculous Entonces va a ser muy interesante Ver qué hace ese güey No sé qué puede hacer La neta Hawk Moth Porque Hawk Moth No es mucho de salir Hawk Moth es mucho de delegar Y tampoco creo que Pero capaz sí, sí, así de bestia, eh Pero sí, tampoco creo que Que le dé los Miraculous A sus villanos akumatizados Así como que akumatiza un villano Y además le da un Miraculous O sea, no creo porque Si lo derrota Ladybug puede conseguir el Miraculous Sí, güey Pero por otro lado Es como probablemente En la quinta temporada Ladybug va a recuperar Todos los Miraculous Entonces capaz sí, sí, es de bestia El Hawk Moth Para hacer esa zonzada Sí, la cosa sí es que Pues supongo que sí va a durar O espero, ¿no? Que todo esto sí dure La quinta temporada Y no sea que Que ya en el siguiente capítulo Pum, pum, pum Y ya tengo todos los Miraculous Como... Sí, no, no, sí No, o sea, sí Que Hawk Moth se quede Con los Miraculous Una temporada mínima Por favor Sí, sí Por favor No puede ser que ya De repente En el siguiente capítulo Ya los pierde todos Otra vez No Ah, pero mira Por eso era el ataque final De Shadow Moth Porque ya no es Shadow Moth Ya no tiene Miraculous Para borrar Ahora es Poli... Omnimoth 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 Pero pues ahí quedó Frelis Frelis Miraculous ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Yo creo que sí Cumplió con las expectativas Y hasta las rebasó Sí, sí Ese estuvo muy bueno La verdad Mira Lo único que sí me molestó Un poquito Es que sí Mundo Gloop Spoileó O sea Sí, sí, spoileó Como qué es lo que iba a pasar Pero fuera de eso Ah, o sea No Es como el primer capítulo ¿No? Como donde se hacen Un cambio muy, muy radical Porque ha habido capítulos Donde que Aliar descubre La identidad de Ladybug O bueno, hasta Luca ¿No? Descubre la identidad De estos dos Pero no pasa nada No pasa nada Ajá Y sí Que tal vez Nathalie consigue Miraculous Y está ahí Pero o sea No cambia mucho Mucho, mucho Pero este No sé Capaz tampoco puede cambiar tanto Porque puede que sea La misma dinámica ¿No? Es lo que te iba a decir La dinámica va a seguir Ajá Donde ya no había otros héroes Sí, porque nada más Son Ladybug channel Contra Hawk Moth Como la primera temporada Sin embargo Las cosas están como ahora Muy elevadas Y la trama está muy avanzada Entonces Está curioso Es como un regreso Al inicio Pero al mismo tiempo Muy fresco Y muy nuevo Hawk Moth O sea, yo no sé Por qué todavía sigue Debe los Miraculous Güey, ya tienes el del gallo Güey, güey Deseo revivir a mi esposa No, no, no Ya tienes el del conejo, güey Ya puedes viajar Alguien tiempo Ya tienes el del conejo, sí O sea, por qué no viajas Hasta el pasado Y ya, o sea Detén todo O sea, si de por sí El Miraculous De Ladybug y Chat Noir Para pedir el deseo Es borrar toda esta realidad Y crear una nueva Es lo mismo que lo del conejo Es lo mismo, eh Es lo mismo Si viajas hasta el pasado Y cambias algo Se crea una nueva realidad, güey Es lo mismo, güey No, o sea Sí Pero vamos a tener que ignorar eso En toda la temporada Una neta Sí, 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 sí Pero bueno, ok Hasta ahí vamos a dejar El video del día de hoy La discusión Con ustedes Acá abajo en los comentarios Díganos ¿Qué les pareció este capítulo? ¿Qué esperan de la quinta temporada? Creo que sería bueno Hacer un video De como ¿Qué podríamos esperar? Ver En base a lo que quedó aquí ¿No? En este último capítulo De la quinta temporada Teoría sobre la quinta temporada Y nada Y nada Y pues quédense al pendiente Ahorita les dejamos esta discusión Nada más para que tengan Donde desahogarse Pero ya estamos trabajando En el análisis Que seguramente Va a ser de doble duración Seguramente Muy probablemente Entonces este Aguántenos nada más Estamos trabajando Para que quede chido Y por lo mientras Dejanos aquí en los comentarios Sus teorías ¿Qué es lo que va a pasar En la quinta temporada? Bueno Si les gustó este video Y quieren ver más videos De Miraculous Ladybug Aquí en la cara de Eli Les dejamos nuestro análisis Al episodio de Risk Y si ya vieron eso Pues entonces en la cara Les dejamos el análisis Pero ahora a Penalty Feliz Muchísimas gracias Por ver este video Hasta el final Y recuerden que Los queremos mucho Adiós